Pasamos a la siguiente pregunta. Vigésimo octavo punto del orden del día, pregunta número 2017, barra 0900765, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre medidas contra la islamofobia. Tienen ustedes la palabra para formular la pregunta. Sí, muchas gracias, presidenta. Hemos comenzado el pleno con los atentados de Barcelona y lo vamos a terminar también. Nos preocupa que la situación social ha empeorado después de los atentados y la relación hacia las personas de religión musulmana está empeorando. Surgen muchas agresiones en el mismo distrito de Usea. Una joven fue atacada por tres personas y fue agredida. Tuvo que ser atendida. Han surgido pintadas en muchos de los locales de musulmanes con sangre roja. Bueno, y así podríamos seguir enumerando. Dado que estamos en un distrito con prácticamente un 22% de población inmigrante, más todas las personas nacionalizadas españolas, pero nacidas fuera de España, yo me planteo que deberíamos trabajar, dada la configuración de este distrito que aúna tantas culturas, con más intensidad y con más rigor por la convivencia. Viendo los datos he visto que tenemos barrios como Bellas Vistas que llega a un 28% de musulmanes y por eso, teniendo en cuenta que además tenemos aquí la mezquita central, que es la primera construida en Madrid, que ya tiene más de 30 años, yo creo que sería justo que diéramos una prioridad a este tipo de temas, para prevenir futuras actuaciones y agresiones. Es por eso que le pregunto qué medidas va a poner en marcha la Junta Municipal de Tetuán para evitar la islamofobia en este distrito. Comparto con usted la preocupación por la islamofobia. Justamente una de las primeras cosas que hice nada más de llegar al distrito fue tener una conversación bastante larga con la que era oficial de policía en aquel momento sobre el tema, porque justamente, como usted ha dicho, la mezquita la tenemos ahí. Y entonces, evidentemente, nuestro objetivo es no criminalizar y proteger a un determinado sector de la población que se puede ver agredido o que se puede ver discriminado o que se puede ver perjudicado por determinado clima que se pueda crear. Entonces, en todas las actuaciones que tengan que ver con temas de terrorismo, intentamos ser muy cuidadosas con este tema justamente para no criminalizar a este sector. Desde la policía, ellos mantienen una relación bastante fluida con los responsables de la mezclita, cosa que también hacemos nosotras. O sea, tenemos una relación bastante buena con los responsables de la mezclita del distrito, que, como usted sabe, está en la calle Anastasia Herrero. Hemos tenido varias reuniones, la policía ha tenido varias reuniones en lo que va de año y nosotros también, incluso el año pasado, con motivo del ramadán, pues tuvimos también un contacto más fluido. De todas maneras, la policía nos dice que, con respecto a las denuncias, no se ha formulado ninguna denuncia por parte de personas que se hayan sentido agredidas o atacadas por estos comportamientos, lo cual, aunque evidentemente no hay nunca que bajar la guardia en estas cosas, pero yo creo que denota que al menos la comunidad musulmana se siente relativamente, podríamos decir, segura o protegida. También, desde la Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social, tienen varios proyectos, uno que se llama Orientación Jurídica en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia, que es un convenio con el Colegio de Abogados, donde se da formación jurídica sobre este tema. Y otro, que es un proyecto de convivencia intercultural en parques, canchas deportivas y otros espacios que lo tienen con una entidad, una asociación social y cultural, de cara a evitar ese tipo de problemas. Por mi parte, el año pasado habíamos impulsado unas conferencias que luego, lamentablemente, no pudimos hacer, por causas que no vienen al caso, pero que queríamos justamente poner de relieve la importancia de este tema. Habíamos entrado en contacto con intelectuales extranjeros, sobre todo americanos y franceses, que trabajan mucho en este tema. Lo incluimos en el foro que se hizo de Ciudades, presidido por la alcaldesa Manuela Calmena. Es decir, que sí hay una preocupación por este tema, y me alegro que ustedes compartan esa preocupación, porque realmente Tetuán es una zona donde hay cierta concentración de vecinos que son musulmanes y que entiendo que debemos protegerlos exactamente igual que a cualquier otro ciudadano. Sí, muchas gracias, presidenta. Soy consciente de que a todos los aquí presentes compartimos la preocupación y conocemos bien el tema de este distrito. A esta reflexión he llegado, insisto, porque se han producido una serie de hechos en Usera. No digo que se hayan producido aquí, porque de lo que hablo es de prevención. Pero han sido lo suficientemente trágicos como para que pensemos que esto nos puede ocurrir, porque lo que sí ocurrió aquí el año pasado es una aparición de pintadas en torno a la mezquita y una serie de cosas que nos pueden hacer pensar que puede surgir de nuevo esta islamofobia. A mí me parece bien que se pongan políticas activas en marcha. Siento que no se hayan podido hacer las jornadas informativas. Yo creo que se debía hacer, porque también hay un cierto desconocimiento de las diferencias entre lo que es lo islámico, lo islamista, lo musulmán, lo árabe fin. Es un mundo complejo y no siempre conocido para las personas que vivimos en Madrid. Existe mucha confusión y yo creo que nuestros magníficos profesionales de servicios sociales podrían intentar muy concretamente en este distrito hacer algo. Me alegra saber porque no tenía conocimiento de que hay una buena relación con la mezquita y de que se está trabajando con ellos. Yo la conozco bien también y también he trabajado mucho con ellos. Pero, insisto, yo creo que este es un distrito con unas características muy especiales. Por otro lado, los distritos es el mecanismo más cercano que tenemos para abordar estos temas por sus características y creo que deberíamos pensar, aparte de que lo que ya existe en el área, pues hacer algo en concreto o retomar aquello que quedó pendiente en este distrito. Ese era el motivo de mi pregunta. Lo tenemos en cuenta incluso en temas que tienen que ver con las actividades culturales. O sea, pues lo típico que se hace en estos casos, pues hacer un ciclo de cine, hacer una jornada de convivencia en el comunitario. Sabe que hay un grupo que trabaja en temas de encuentros entre religiones diversas, que es un grupo bastante activo, donde hay algunos compañeros del distrito que están trabajando ahí. También esta es otra vía que nos parecía interesante a la hora de abrir el espacio del diálogo intercultural e inclusive interreligioso. O sea, que estamos en ello, sobre todo con la preocupación de que las medidas de seguridad que hay que tomar, obviamente, frente a determinadas actuaciones terroristas que ninguno de nosotros deseamos, no se transformen en una extensión de criminalizar a una determinada comunidad. Pasamos a la pregunta.